El núcleo de Puigdemont se mofa del pacto con Moncloa para detenerle bulo de contreras producciones. El esperpéntico espectáculo de la fuga de este individuo ha abierto todas las incógnitas posibles sobre la actuación de los Mossos. Que este viernes, recuerdan, trataron de justificar el bochorno arremetiendo directamente contra el líder de Junts, Puigdemont se esfumó. Ya lo saben, se lo contamos en este programa sin dejar rastro tras pronunciar un mitin ante más de 4.000 simpatizantes. Burlando un amplio dispositivo policial, la pregunta es ¿cómo puede ser? Y ahora llega Puente, el señor de Atapuerca, para decir que no se le puede imputar al gobierno responsabilidad alguna por la huida de Puigdemont. Señores, señoras, esto, créanme, es el choteo más grande de la historia. Total. Y seguirá siendo, y sobre todo, que no sabemos cuándo va el número final. Si es el problema, es que hemos comprado una entrada y está durando la película. Esta es buena. Está durando la película medio siglo, claro, evidentemente. Sobra mucho metraje como el Titanic. Cuando, en el momento que termine y salgamos del cine, pues no tendremos país. Efectivamente. Y sobre todo, lo que más me cuesta pensar es, yo tengo una hija pequeña, una hija menor de edad y pequeña. Papísima. Es decir, ¿qué coño de país le dejo o le puedo dejar? Es decir, sobre todo... La lengua. Porque la diferente... Que lavo la boca yo con lejía. Perdón, perdón, querida María José. Pero sí que es verdad que lo que me cuesta es pensar en la reparación que tiene todo el daño que está haciendo el Partido Socialista y el Ejecutivo que tenemos ahora mismo. Que todavía sin el Ejecutivo tenemos conocimiento de cuándo va a estar, hasta dónde va a estar y hasta dónde va a llegar. Fernando, a ese Partido Socialista que está convirtiendo, está intentando convertir España, o sea, está intentando revertir la Constitución y convertir España en un Estado federal o confederal y todo el daño, le votan españoles. Como tú y como yo. Es decir, la responsabilidad es individual. O sea, Sánchez no aparece porque de pronto haya una... No, 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 Marvel, una cosa de Marvel que de pronto aparezca. No, no. Sánchez es el resultado de unas votaciones. No tiene 128 escaños, tiene 121 escaños. En la actualidad tiene 121 escaños. 121 escaños significa que le votan 7... No, eso era con respecto a la anterior... A la anterior, ¿cómo se llama? Legislatura. No, no, a la anterior encuesta. Pero tiene 121 ahora. Entonces, le votan, deben de votarles por encima de 7 millones de españoles, de españoles, de conciudadanos, de vecinos tuyos, de conocidos tuyos, de amigos tuyos. Entonces, es que tenemos que hacer un ejercicio de responsabilidad individual. Es decir, si nosotros queremos poner en peligro este país que sigue siendo una referencia, a pesar de todas las dificultades que tenemos y de la seguridad que tenemos y del compromiso que tenemos, que tiene muchísimas funciones y tal, es la responsabilidad individual a la hora de hacer nuestro voto y punto. Lo que pasa que si les funciona el método, que básicamente es dar dinero a las televisiones para comprar cerebros, y eso durante 20, 30 años ya es muy complicado revertirlo. Quiero decir, como decía, bueno, insinuado Fernando, construir es muy complicado, construir es muy fácil. ¿Qué mundo se encontrará tu hija? Tiene muy mala pinta, muy mala pinta por el camino por el que vamos. O sea, cambiar la mentalidad hacia algo más honesto. Pero si los votantes se han dejado decir, no, no dormiría tranquilo con los de Podemos, bla, 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 build, build, todo esto, y les siguen votando, pueden hacer lo que quieran. Robar lo que quieran, hacer lo que les da la ganan.